Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy tenemos el gusto de presentarles un tema muy, muy interesante que tiene que ver con la sanidad veterinaria. Efectivamente, desde tiempos históricos, el profesional de la medicina veterinaria ha permanentemente entregado a la sociedad contingente en cuanto a su conocimiento, a su quehacer, a su objeto de estudio, que en este caso sería la salud, la sanidad del reino animal. Para conversar y dialogar más sobre esta temática, hemos traído hasta un set de televisión a dos expertos profesionales de la medicina veterinaria. Ellos son los doctores Júber Edgar Alarcón y Alvarado y Júber Edgar Alarcón Ormaza. Ellos son profesores investigadores de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y por estos días están también escribiendo un interesante libro que tiene que ver con la orientación hacia la especialidad de la entomología veterinaria. Bienvenidos, gracias por hacer espacio para atender nuestra invitación. Cordiales saludos primero con don Júber. Un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, ingeniero. Yo agradezco la invitación en primer lugar. Me siento como en casa. Ah, qué bien. Para poder yo decir lo poco que sé. Pero sí, además, recordar a una situación que ya la escribió la OMS muchos años atrás diciendo que el siglo de la veterinaria era el siglo XXI. Muy bien, muy bien. Júber. Muchas gracias por la invitación, John. Aquí estamos justamente atendiendo su solicitud y esperando poder colmar todas las expectativas referente a la entomología y el amplio campo de la veterinaria en todas sus especialidades. Muy bien, muchas gracias. Y para organizarnos en la entrevista, como ambos tienen el mismo nombre, el primero, el segundo nombre y el primer apellido, vamos a decir Júber padre y Júber hijo. Qué importante que es que exista el relevo generacional en el sector agropecuario, en la profesión y las diferentes profesiones agropecuarias. Y usted tiene la bondad de que trabajan juntos, investigan juntos y eso es sumamente interesante. El concepto de una sola salud. Júber padre. Una sola salud es un diseño muy amplio en que tienen que intervenir muchos organismos que hacen salud. Salud animal, salud humana y todo eso dentro de un contexto de ecosistema en que participan todos dos, aunque actúan diferente. Muy bien. Júber hijo. Una sola salud, la misma pregunta. Bueno, una sola salud es un concepto que nació en el año 2000, ha habido varias reuniones, pero lo importante es poder determinar o explicar la interfaz que existe entre el ambiente, el humano y los animales. Esa interrelación que debe existir entre los tres, basado en comportamiento, ecología, densidades de animales, enfermedades que se presentan. Muy bien. Y todo eso interrelacionado nos da un producto final, que es poder mejorar la salud, tanto de los animales, sea de producción pecuaria o, en este caso, las personas con las enfermedades que transmiten los animales en estas zonas. Claro, y principalmente eso es lo que nos lleva en un momento determinado a que todos en sociedad conozcamos, sepamos y manejemos ese concepto de una sola salud. Es lógico que si la tendencia creciente de tener un mayor número de mascotas conviviendo con nosotros, con nuestros hijos, perros, gatos y distintos otros animales domésticos, y la proximidad que tenemos en las zonas rurales con los animales de abasto, porque los necesitamos para que nos entreguen o aprovechar de ellos sosteniblemente sus productos, nos lleva al hecho de que tengamos que tener bien afincado que existe un mundo microscópico en un momento determinado que nos puede afectar, que nos puede matar inclusive. ¿Yúber, padre? Yo diría, si me permite, el diseño que se trata de hacer hoy en día, de unir la salud humana con la salud animal, y todo eso en un contexto de un ecosistema que participan aunque actúan diferentes. Eso indica la participación, no solamente de esos organismos que yo menciono, sino que hay ciencias afines que aportan y que van a determinar en un momento dado un mejor funcionamiento. Claro. Júber, hijo, ¿qué opinas de lo que dice Júber, padre? Bueno, en una salud de la salud entra lo que es salud y el bienestar fisiológico del animal. El bienestar fisiológico del animal que va relacionado a todas esas condiciones que rodean tanto la producción como es la parte del estrés, hacinamiento, alojamiento, suministro de agua, alimento, temperatura adecuada, y todos esos programas preventivos o programas curativos del animal. Claro. Enfermedad que es exterior del animal, entonces es necesario determinar la salud y el bienestar animal como tal, para poder implementar esos conceptos de bienestar animal que están ahora en boga, que no son de ahora, son de tiempo atrás, pero se han compilado, se han unido, han tomado más fuerza. De tal manera que se lo traduce en todo tipo de producción, no solamente animales domésticos, sino también la producción pecuaria como tal. Claro, los animales de abasto. Tanto así que es importante que hasta ha salido dentro de las nuevas tendencias, que es más adelante, más adelante un poquito, hay un sello welfare que determina la buena benestar de los animales, la calidad tanto del producto final como de la explotación como tal, en este caso, urbina. Claro, y en ese concepto, una vez que está bien contextualizado ahí de lo que va, de que todos debemos estar pendientes de esa salud de los animales, el médico veterinario es el responsable, es el guardián, es el que precautela la salud, en este caso, de nuestros animales de compañía o también asimismo la salud de nuestros animales para abasto. Y en eso, qué importante que es esa práctica que se desarrolla desde los diferentes estamentos. Ustedes son médicos veterinarios, tienen consulta privada. ¿Qué tan complejo es el padre trabajar con el hijo y el hijo trabajar con el padre? Es muy interesante porque se cambian conceptos y al cambiar conceptos se determina un mejor final. Hay un diálogo permanente. Hay un diálogo y se respeta mucho la actitud y el análisis personal de cada uno. Muy bien. Entonces uno después, a un esfuerzo, saca una conclusión. Muy bien. Yo ver hijo, lo que despida a tu papá. Bueno, a nivel de la consulta, con mi padre hemos tenido un trato con mi hermano, si lo puedo decir, en público. Ah, qué bien, qué bueno. No he tenido ningún tipo de secreto de todo tipo. Y desde el punto de vista profesional ha sido mi mentor, tanto en el área veterinaria como en la salud pública, en la entomología. Qué bonito. Y el negocio es nuestro familiar. Lo hemos llevado muy bien. Como toda familia, hablando de medicina veterinaria, tiene sus contrapuntos. Claro. Lo importante es llevar a un consenso y poder aplicar las metodologías. Lo interesante ahora, justamente, vamos a hacer, antes de un breve corte, anunciar que vamos a hablar sobre la entomología veterinaria, algo en lo cual ustedes están muy bien versados y están investigando. Adelante con ellos. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre la salud y sanidad veterinaria con los doctores Alarcón, Juber Padre y Juber Hijo. Esta conceptualización que decíamos en el bloque anterior de una sola salud nos lleva al hecho de que se generen líneas de investigación que en un momento determinado nos van a dar la pauta para que podamos emprender en la generación de ese nuevo conocimiento. Aparece entonces la entomología veterinaria como un filón importante que los junta y que los lleva a hacer investigaciones. Juber Padre. Dentro del aspecto entomológico, hoy en día se le da mucha importancia a la entomología veterinaria por situaciones que están íntimamente relacionadas con la salud humana. Debemos mencionar, por ejemplo, la gripe aviara, en la cual tiene que ver el veterinario y el médico y juntos trabajan para determinar qué es lo que sucede. Y no solamente la gripe aviara, hay otras como la brucelosis, hay otras como el mal del riz y otras. En la cual hay muchos vectores que se relacionan o que son de origen del mundo animal también, pero que van más hacia la relación que tengan con la entomología. Entonces, si nosotros hacemos un pequeño análisis de todas las situaciones, por ejemplo, la entomología veterinaria, la gran cantidad de sifonácteros que hay, la cantidad de pulicidios que hay, la gran cantidad de psicódidos que hay. Claro, todas son especies vectoras, ¿no? Entonces, todos estos son vectores y que están íntimamente relacionados con el veterinario. Claro, y son los que en un momento determinado llevan de un animal a otro el problema, el problema de salud. En este caso, Juber, padre, nos dice que es muy importante identificar a todos y cada uno de los vectores entomológicos, en este caso, o toda esta entomofauna que está relacionada y asociada a la salud de los animales y que es la que nos lleva y nos transmite en un momento determinado el problema. Juber, hijo. Bueno, entomología, para hacer una breve descripción, entomología médica, veterinaria y entomología aplicada, entomología agrícola que también existe, vamos a hablar de entomología veterinaria como tal. Es el veterinario como tal que se encarga del estudio, de la dinámica de estos ectoparásitos y los problemas que produce. Básicamente, la protección pecuaria es traducida en problemas de tipo económico y de tipo de salud. De esos vectores artrópodos tenemos enfermedades transmitidas por garrapatas, que es una de las que más incide, y las plagas que afectan generalmente como antoparásitos a los animales. Y hay muchos mosquitos también, que transmiten muchas de las enfermedades, sobre todo a las mascotas, también hemos visto que hay un creciente número de animales. Claro, enfermedades transmitidas por mosquitos, tenemos la filariasis, por ejemplo, como una de las principales, básicamente, y le por garrapatas, anaplasma, avesis, arlíquid, borrelia, animales domésticos, igualmente babesiosis. O sea que hay insectos y arácnidos allí. Tenemos dos clases, el insecto y la clase arácnida. En insecta tenemos los dícteros, donde están las moscas, en el caso de la dermatobio minis y la cochimio minobórax, los problemas de hemiasis, básicamente la protección anadera, y también tenemos en este caso los mosquitos, como los edes o los anópolos oscules, que son vectores biológicos, artrópodos, transmisores, breveses. ¿Y cómo ha sido, para Juber, para esta pregunta, el haber tratado o trabajado, o investigado también, desde el tiempo anterior a la época actual, este tema de la medicina veterinaria con relación a la entomología? Bueno, se ha ganado bastante. Ya. Porque la otra parte que es la medicina humana ha sido receptiva. Ah, ya. Ante los argumentos del entomólogo, y hay cierto respeto por una situación de esa, de que no se puede decir un concepto sin tomar en cuenta la acción del entomólogo. Oh, ya. Entonces, la acción del entomólogo es muy importante porque el hábito o la etología propia del insecto solamente la conoce el entomólogo. Claro. Y es el que conoce también inclusive los ciclos biológicos, en los cuales nosotros luego tenemos que hacer la acción para interrumpirlo y ayudarnos a controlar esa población. Y esos cambios, hoy por hoy, apoyados de toda la tecnología y de la ciencia con lo que ha avanzado Juber, hijo, ¿de qué manera se está enfocando en función de todo ese conocimiento que traemos aparejado de la experiencia de los profesionales? Claro. Por ejemplo, en entomología, como usted habla de los ciclos, ¿no? Depende del ciclo, si es completo o incompleto, podemos hacer los controles, ¿no es cierto? Claro. Pero todo va direccionado a CIP, que es el control integrado de plagas. El control integrado de plagas, en la cual no solamente es el manejo del acto global, sino también todos esos programas complementarios para poder bajar la dinámica y la transmisión de la enfermedad. Quiere decir que el criterio de utilizar algún producto químico, digámoslo así, y o biológico en otro momento, obedece a, primero, un estudio, porque estás hablando de un manejo integrado, es decir, no es un solo tipo de control, sino que son muchas formas de control. Esas muchas formas de control están desde el bienestar mismo del animal en producción, a determinar epidemiológicamente las enfermedades que están incidiendo en ese sitio, lugar determinado, y son endémicos, epidémicas, o al mismo tiempo determinar y clasificar cuál es el vector biológico que está transmitiendo. Hay garrapatas y muchas, pero hay que determinar cuál es la que está naturalmente afectada, que esos son los nuevos estudios. Y en esto ambos están diseñando y ya próximamente a ejecutar un curso de educación continua para ofertarlo al gremio de profesionales, al gremio de médicos humanos. ¿Podrían comentarnos un poco cómo va la temática? Sí, bueno, yo verijo. Bueno, el curso de educación continua es una propuesta novedosa, diría yo, sobre enfermedades emergentes y reemergentes. ¿Emergentes? Y reemergentes. Y reemergentes. De enfermedades transmitidas por lectores artrópodos. Ya. Conócese como enfermedad emergente, una enfermedad nueva que aparece, y una reemergente que estuvo instalada, desapareció, volvió a aparecer, por aplicar un término rápido de la explicación. Claro. Dentro de esas enfermedades tenemos muchas, en humana, tuberculosis, apareció, desapareció hasta de nuevo. Ese es el reemergente. Ajá. Y las enfermedades transmitidas por garrapatas, que han existido durante mucho tiempo, pero hay enfermedades nuevas que suceden de un momento a otro y se presentan en forma de brote. Entonces, ese curso va orientado desde el punto de vista epidemiológico, a determinar el curso de la transmisión de los alagones epidemiológicos, de la cadena de transmisión, hasta llegar a los vectores como tal identificados, clasificados y también tomar las medidas preventivas en los planes de prevención y educación sanitaria. Justamente ahí viene el tema de preocuparse de la tendencia futura, y es precisamente la temática del tercer y último bloque. Antes vamos a unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestro programa de hoy, muy interesante, dedicado a la sanidad veterinaria. Hemos estado conversando con los doctores Alarcón, médicos veterinarios. Ellos son profesionales que han trabajado juntos en esta especialidad de la medicina veterinaria y ahora investigan juntos y están yendo también hacia la comunidad a la educación continua y están diseñando un programa muy interesante que tiene que ver sobre la entomología veterinaria y en breve estará abierto al público para que puedan incursionar los profesionales de la medicina veterinaria y la medicina humana. Júber Padre, su aporte a este curso de entomología veterinaria que está diseñándose en la Universidad Católica. En primer lugar, hay que hacer una introducción para dar a conocer la importancia de la entomología veterinaria. Y luego hablar de los vectores de las principales enfermedades que tienen tanto el ganado bovino como chino y otros. Y eso nos dará una pauta para nosotros tener un conocimiento del comportamiento de cada uno de los insectos que transmiten tal o cual enfermedad. Claro, y eso nos va a ayudar a que nosotros podamos estructurar en un momento determinado, perdón, un plan sanitario y poderlo ejecutar. Lógico, porque el aporte que se da, como yo le decía, es la etología, es el comportamiento prácticamente del insecto. Claro. Que es en su medio ambiente, porque hay una asignatura que hoy en día está en boga, que es la epidemiología del medio ambiente. Ya, claro. Que eso interviene tanto para el insecto como para la persona, para los animales. Y eso es importantísimo. Entonces, si nosotros llegamos a culminar el curso, tenemos la facilidad de nosotros indicar cuáles son los vectores y cómo lo pueden identificar los vectores. Claro. Con claves forescritas y que nos dan a conocer su acción vectorial. Claro. Juber, hijo, lo que acaba de decir Juber, padre, es importante destacarlo. O sea, cómo está estructurado y cómo va a llevarse a cabo esa situación de tendencia futura, en este caso de la medicina veterinaria. Porque esto, estamos hablando de una especialidad prácticamente. O sea, yo creería que aquí en el Ecuador, tal vez, sobrarían los dedos de la mano el contar profesionales que conozcan sobre esta temática. La idea de entomología pura como tal, que se dedica a la morfología de los insectos, y ya aplicada en este caso veterinario en médica, es también orientar al profesional de salud o de salud veterinaria, que hay otras especialidades que se pueden aplicar dentro del gran ámbito de salud. Exactamente. En lo que nos referimos nosotros a entomología médica, por ejemplo, enfermedades transmitidas por artrópicos u otros, y en veterinaria las plagas que disminuyen la producción pecuaria. Claro que sí. Hay que orientarlas hacia la epidemiología de esas enfermedades para poder nosotros conocer en qué momento, cuándo y cómo poder contrarrestarlas. El curso está orientado a esas enfermedades emergentes y reemergentes, de tal manera que el profesional, o sea, de medicina humana, porque está orientado a médicos humanos, médicos veterinarios, estudiantes también de último nivel, para que dentro de esas especialidades no solamente sea lo tradicional, sino que sean enfermedades que orienten hacia la prevención de enfermedades vectoriales, por artrópicos, tanto humanos como veterinarias, y al mismo tiempo lograr conseguir planes de educación y preventivos para evitar la presencia de estas enfermedades. Quiere decir que es un espacio de instrucción, de acompañamiento, de asistencia técnica, de conocimiento, inclusive redescubrimiento, en virtud de que hay una evolución de la medicina veterinaria, y hoy por hoy esa evolución está recogida y apoyada y potenciada, digamos así, por el uso de la tecnología como tal. Claro, la tecnología como tal, si hablamos de estudios de insectos, por ejemplo, sea en este caso a través de sensores satelitales, para determinar la presencia del vector o de los criaderos, o los focos transmisores, o a nivel de microscopía electrónica o PCR para determinar las especies, o las bacterias, como también hay otro detalle dentro de la nueva tendencia, que es vigilancia a las bacterias resistentes. Y justamente allí el tema va en la onda de que siempre es información, para que sea un elemento de toma de decisiones. La información que no se encuentra. En las clases, por ejemplo, uno dice, ¿Usted conoce la epidemiología de las enfermedades estimativas por la garrapata? ¿Cuál es el vector principal de la transmisión, por decir, de la babesiosis? Lo determinamos en las trabajas de titulación como enfermedad, pero no lo orientamos hacia el vector. Lo mismo pasa en medicina humana. Tratan a la enfermedad, pero hay que orientarlo hacia el vector de donde nace el problema. Muy interesante, muy interesante. Todo esto que estamos analizando, viendo, se nos ha terminado en otro tiempo ya en Televisión Corre. Les aseguro que va a haber una siguiente versión para seguir hablando más en profundidad sobre esta temática que es muy interesante. Un minuto mirando su cámara, despedida y mensajes al mundo. Júber, padre, primero. Mirando a su cámara. Como el astro sin descanso y sin precipitación. Muy bien. Muchas gracias. El doctor Júber Larcón y Alvarado. Júber, hijo. Bueno, mi mensaje dentro de las temáticas que hemos conversado es importante que la veterinaria como tal desarrolle otros nuevos campos o perspectivas profesionales para el mejoramiento de la profesión e igualmente para el mejoramiento de la salud humana y de la salud animal. Muchas gracias, el doctor Júber Larcón Ormás. Gracias a ustedes también por seguirnos semana a semana, esos correos electrónicos, esas llamadas telefónicas, esos me gusta en las redes sociales. No se olviden que están abiertas las inscripciones para el semestre A 2020 y poder estudiar una carrera agropecuaria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Agroindustrial y Medicina Veterinaria. A ustedes, muchas gracias. Sigan en nuestra sintonía. ¡Gracias! ¡Gracias!